La mandataria agradeció la ayuda del Gobierno Nacional para que mediante la FEDN se desarrollen los estudios de la red de metro regional. Que esos estudios ya salieron, que nos han dado muy buenas noticias, la noticia de que en efecto vamos a completar, porque es lo más costo eficiente, la línea del metro hasta Sube y Engativá, también hasta la calle 100 para conectar con la troncal de la 68. Los estudios revelaron que también el Regiotram del Norte tiene viabilidad. Este se conectará con la 100, con el metro y la troncal de la 68. Es tan poderoso y carga tanta demanda que no se necesita una troncal de Transmilenio sobre la séptima, sino un corredor ecológico sobre la séptima que le hemos presentado hoy al señor presidente. En base a los estudios, la alcaldesa asegura que hacia el futuro se podrá hacer el Regiotram del Sur. Se espera que este mes se haga la firma de convenios con el Gobierno Nacional para iniciar los estudios de factibilidad, además de otros proyectos de infraestructura. Por un lado, la LOSUR, un proyecto que ya fue aprobado por el Consejo de Ministros, que surtirá ahora el trámite en el COMPES y que es fundamental también para la competitividad y la calidad de vida de la ciudad. El presidente de la República aseguró que en materia de seguridad también habrá apoyo para la ciudad. Para que nosotros enfrentemos el crimen organizado y podamos sobre todo desmantelar esas estructuras del robo, del cosquilleo, del raponeo que le afecta tanto la calidad de vida a los ciudadanos. El mandatario se comprometió a apoyar a reducir las cifras de homicidios en la ciudad, apoya el desarme y, por supuesto, el cierre de las ollas del microtráfico y fortalecer el pie de fuerza en la ciudad.